Ahora resulta que el día de ayer en el programa de Chisme No Like aseguraron, aseguraron porque el título de sus videos es Se comprueba que si es hija de la India María, ya me pongo yo a ver el programa y no hay una prueba, o sea como dicen que Es clickbait, ajá es clickbait absoluto, es decir de estas estrategias de los canales y de internet para que tú entres y te mientan, ¿no? O sea en la portada dice vamos a hablar de tal cosa y entras al video y no te lo, no hablan de eso Pero a ellos ya se les hizo costumbre, la semana pasada el mismo Jorge Carabajal cuestionó la nota de David Cepeda y entre ellos hubo pique Porque Jorge decía pues no muestran pruebas, o sea solo son palabras, dichos y los hechos no están, no están los hechos Entonces ayer yo veo este video y veo que vuelven a esta misma estrategia Pero a ver señores, un punto número uno es muy fácil hablar de los muertos Porque no van a venir a defenderse, porque no te van a pedir una réplica Desde ahí vamos a empezar, estás hablando de un muerto Dos, estás ensuciando la reputación de una mujer que toda su vida tuvo una carrera y una vida pues realmente incachable ¿No? Hay que decirlo como tal, era una señora O sea no se confundan, el personaje simpático y que hacía y que tenía esta comedia física no tenía nada que ver con la realidad de Marilena Velasco ¿No? Era un personaje Desde ahí creo que andamos un poco distorsionados Algo muy importante es que no aportan ninguna prueba Entre las cosas que dicen, es muy importante lo que voy a decirles Entre las cosas que dijeron ayer en el programa de Chisme Non-Like Es que ella ya tiene contacto con Karina Velasco Y que se había hecho una prueba de ADN ¿Ok? Esto lo dijeron ellos Entre las cosas que dijeron ayer es que aseguran que ella también ya tiene contacto con la familia, los hermanos por parte de Marilena Velasco Ok, ellos lo aseguraron, ¿eh? Ellos dijeron esto es así, ya hay contacto y luego ni siquiera ponen, dicen supuesta hija Lo ponen tal cual, dicen la hija abandonada de Marilena Velasco A quien ponen como un monstruo Porque imagínate nada más, esta mujer habla Y dice No, es que mi mamá tuvo muchos hijos y nos fue abandonando Hasta Denise de Belanova es su hija Sí está de risa, la verdad sí Es que el rumor de que Denise de Belanova es hija de la India María Ha estado desde hace muchos años, creo que desde que surgió También decían que Ana Gabriel También decían que Ana Gabriel Leyenda a su hermano A ver, bueno, como en este programa nos gusta ir al fondo del asunto Porque no solamente les voy a dar mi punto de vista, ¿eh? Agárrense No solamente es la contraparte de una nota que desde el... Aquí sí hay pruebas Desde el día uno, desde el día uno, yo la considero una fake news Una noticia falsa Lo que yo creo es que ha llegado muy lejos Lo que yo creo es que ensuciar la reputación de una mujer Mira, Elizabeth Stein, que según esto es tan pro mujer y que tan feminista Perdóname O sea, en cualquier momento ensucias la reputación de una mujer Pero con un abrir y cerrar de ojos y con una facilidad tienes en tu micrófono esto O sea, ¿es en serio, Elisa? O sea, por favor Que la India Yuri es hija de la India María, dice Guillermo Espinosa Entonces vamos ubicándonos, muy importante, todo lo que vamos a decir Punto número uno A esta mujer que dice ser hija de la India María Le ha fallado un dato muy importante Porque ella tiene 51 años Y dice ser hija de estos dos personajes Resulta que siempre en domingo Inició en diciembre de 1969 Desde ahí vamos a empezar Hay un problema en la edad Porque son 51 Van a ser 51 años de siempre en domingo Pero la India María no apareció en el programa uno de siempre en domingo Ahí es un dato incorrecto Entró después Entró después Desde ahí Ok, dirán ustedes Bueno, eso A lo mejor se podría decir Ya se conocían desde antes Ajá La India y Raúl Exacto Y pueden decir muchas cosas Pero en realidad me parece Que aquí no hay bases ¿No? No hay bases Como nos gusta Hacer un buen trabajo Resulta que contacté A la familia Velasco Y a la familia Bueno, a la familia de Raúl Velasco Y a la familia de María Elena Velasco Los dos son Velasco Los contacté Me dije Me di a la tarea De tener una versión Para saber si era correcto Lo que ellos están asegurando ¿No? Porque Javier Seriani Con todos sus tamaños que tiene Asegura Que esta mujer tiene trato Con Karina Velasco Y tiene trato Con los otros hermanos ¿No? Con los hijos de la India Ajá Yo dije Bueno, pues vamos a confirmarlo ¿No? Resulta que es muy sencillo Llegar a ellos Porque son figuras Del espectáculo Pero aparte son muy accesibles Muy accesibles Desde el principio Me respondieron Pero también Fíjate que a mí me quedaba muy claro Que iba a ser muy complicado Tenerlos enlazados Iba a ser muy difícil Porque es una familia Que nunca se han metido en chismes O sea Y que si durante Más de un año y medio Que esta mujer Ha ido por todos lados Diciendo esto Nunca la han querido desmentir Entonces Contacté primero Al hijo de Marielena Velasco Iván Lipkies ¿Ok? Ok Y le externé Esta cuestión Que se estaba diciendo En los medios Que para mí Era una fake news Pero que consideraba Que estaba manchando El legado De Marielena Velasco Y él me responde Conozco muy bien tu canal Y me gustan mucho Tus reportajes No he querido hablar De esto con nadie Y no quiero hacerle publicidad A esa persona Aquí nos detenemos Ok Este mensaje Te está diciendo Que no hay trato O sea Que no hay convivencia Como Javier Seriani Lo afirmó Aquí te está diciendo Que no Dice Lo platicaré Con mi hermana Ojalá Me puedas mandar Tu email Me da gusto Conocerte Aún por este medio Admiro mucho Tu trabajo Saludos Iván Lipkies Ok Quien Trabajó muchos años Con Marielena Velasco Quien fue Su brazo derecho Hoy por hoy Se dedica Y sigue produciendo cine Ok Importante Luego Contacté A su hermana Ok Que también se dedica A producir A producir Teatro Teatro independiente En México A lo mejor son datos Que no se saben Mucho Exacto Y aquí me dice Gracias por tu interés Bueno ella se llama Joretti Lipkies Ese es su nombre Y ahí dice Gracias por tu interés En realidad En realidad no doy Entrevistas Pero coincido Contigo ¿Qué tipo de persona Será quien se atreva A inventar Semejante infundio Utilizando a dos Personalidades De una trayectoria Tan amplia E importante En el espectáculo Mexicano Aprecio De sobremanera Las palabras Que diriges Hacia la figura De mi madre Un abrazo Y es que aquí Señores Si se respetan Trayectorias Aquí si se respeta Personajes como Marielena Velasco ¿No? Siempre Aquí no vamos a andar Poniendo Porque fíjate Esta mujer dice Que ella ocultaba Sus embarazos Por el disfraz Dices tú A ver La India María Hacía una comedia Física Que no podía estar Embarazada Para hacer esas Marometas ¿No? Que lo hacían Siempre en domingo Y no usaba doble Luego Tengo otro mensaje Importante De Llorete Lípez Dice Te lo agradezco Mucho Alejandro Mira En cuanto tenga Unas agradables Noticias Respecto a María Con gusto Te las comunicaré Dejemos lo demás A los tiempos De la verdad Y la ética Otro abrazo Ahí es O sea Los dos hijos Legítimos De Marielena Velasco Me han confirmado A mí No tener contacto Con esta mujer Como chisme No like Aseguró El día de ayer Va Importante Arturo Velasco Productor de Televisa Hijo de Don Raúl Hermano de Karina Velasco Igual Le mando todo un mensaje Diciéndole que era importante Tener posturas De las familias Porque esto había llegado A niveles verdaderamente Inimaginables Y él Me responde Y me dice ¿Qué tal? Ninguna O sea No tiene ninguna postura No quiere dar ninguna entrevista Y no tiene ninguna postura Nada que aportar En el programa Chisme no like Aseguraron Que con la familia Velasco Pero si están ahorita De así De una cercanía Impresionante Pues no es cierto Porque no hay Era tan fácil Que hubiera sido Para chisme no like Hablar con estas personas Y dar otra nota Una nota más positiva Más bonita De la India María Que manchar su imagen O sea ¿Por qué manchas La imagen así? Como diciéndolo De una manera Como si la señora No hubiera tenido moral No hubiera tenido prestigio No hubiera sido El personaje Tan icónico De la televisión A mí me va a disculpar Muchísimo Javier Seriani Y a lo mejor Esto no le va a gustar Pero te lo voy a decir Claramente Mientras tú sigas Manchando a personajes Importantes Icónicos De México Va a seguir siendo Tema para nosotros Y te tenemos Que desmentir Mientras sigan Aferrados A manosear A la farándula Mexicana A quererle sacar Hasta las entrañas Como a David Cepeda Vamos a seguir Metiendo nuestra cuchara Lo siento mucho Así va a pasar Y sobre todo Un personaje Tan entrañable Que a mí me trae Personalmente Recuerdos muy bonitos De mi infancia Que ya lo he dicho En otros programas Con mi abuela Que le encantaba La India María Ya es que En los ochentas Este Empezó el cine Mexicano Bueno desde los setentas A hacer pura Chafencia Pura película Fea Y ella abogaba Porque cuando Fuéramos a rentar Trajéramos De la India María Eso Este Se me quedó Muy grabado Que le encantaba Y entonces Es un personaje Que todos amamos El recuerdo Estás de acuerdo El recuerdo Es muy bonito Como para que Venga alguien A mancharlo Elisa Beristain Ayer decía Que el olfato Periodístico De Javier Seriani Es bueno Es guau A ver Elisa Solo te voy a decir Siendo mujer Siendo mexicana Dejen de estar Pisoteando las carreras De las personas Porque ustedes Ya sembraron la duda Y porque si tú Vas a los comentarios Del video De chisme no like A doña María Elena Velasco No la bajan De Pero Aquí Si es que Poquito le falta A los haters Para aventar su veneno Y que les den cuerda Pues imagínate Aquí se les acaba De demostrar Con el testimonio De los involucrados Las familias Se les acaba De demostrar Que ayer mintieron Ellos aseguraron Tener contacto Y que las relaciones Serán muy buenas Aquí se los acabo De demostrar Punto Y lo menos Que deberían de hacer Y lo que se merece La India María María Elena Velasco Es que le pidan Una disculpa Y borrar esos videos Claro Porque cuando te equivocas Cuando tu fuente Mira el asunto Es que ellos Se pueden escudar En decir Es que es nuestra fuente La que nos está contando Pues yo también puedo decir Que soy hijo De Edson Zúñiga El compayito Si un día se me ocurre Cuántos no han salido No la hija de Juan Gabriel El hijo de José José La hija de no sé quién Ya sabes que cada cierto tiempo Salen hijos Supuestamente de famosos Queriendo colgarse De su fama Y pues este es uno de ellos Al parecer O si un día también Este A mí se me ocurre decir Que Elizabeth Stein Me abandonó Cuando tenía 14 años Y yo soy hijo De Elizabeth Stein Pues van a creer en mí O sea nomás Porque yo lo diga ¿No? Van a creer en mi palabra Solo porque yo lo diga Van a hacer una nota Y van a tachar A esa mujer De ta 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 Vamos Vamos ubicándonos ¿Eh? Vámonos ubicando En las cosas E insisto Una persona del extranjero Como lo es el señor Seriani No tiene ningún derecho A meterse con estos Y con los mexicanos ¿Eh? No Se le está haciendo muy fácil Manchar la imagen Pero aquí Se está diciendo las cosas Tal cual son Vamos a ver